La vaquita marina es endémica de México. Con una distribución restringida al Golfo de California, es una especie costera que se desplaza en aguas someras del alto Golfo de California de 14 a 56 metros de profundidad, por lo que se alimenta de organismos alejados de la costa y en el fondo del mar. Un análisis realizado sobre los factores de riesgo han confirmado que el principal factor de extinción es la mortalidad incidental en redes de pesca a galleras, usadas para la pesca de totoaba. Sin embargo, existen otras como la falta de flujo en el río Colorado, la contaminación proveniente de las tierras agrícolas, la destrucción de las zonas costeras y la endogamia, dado el tamaño pequeño de la población. Un informe presentado por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, la Marina y Relaciones Exteriores, referente a los avances y resultados del Plan de Acción para la Protección de la Vaquita Marina en el Alto Golfo de California. Muestra que el Plan de México contiene siete líneas de acción y 34 metas que consideran las recomendaciones de varias convenciones multilaterales y organismos internacionales, además de acuerdos regionales comerciales y se encuentra organizados de forma integral en tres ejes prioritarios, medio ambiente y sostenibilidad, seguridad y aplicación de la ley y productividad del sector pesquero. De manera transversal, se considera el contexto social, la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la participación de las comunidades en la toma de decisiones de la región. El gobierno mexicano aseguró que seguirá trabajando en conjunto con la UNESCO para dar difusión al tema de la vaquita marina y fortalecer la cooperación internacional en beneficio de la biodiversidad.